Tengo tiempo que estar en los dos Si no puedo dedicar en la situación Cuando en guerra fuimos del amor No podemos despedir al corazón Quiero que le soy yo todos los días Me daba por el que es el que me silla Y mi no se sudo una fantasía Bebé, lo que te pido, ven a ver Lo que te quiero no te pierdas, ven Me lo se pida porque me da al amanecer Bebé, lo que te pido, ven a ver Y lo que quiero no te pierdas, ven Me lo se pida porque me da al amanecer Tengo mitanes, propuestas para amar Y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Aquí te espero, solo vete, vete, vete Aquí te espero, solo vete, vete, vete No sabes de mi mente Aquí te espero, solo vete, vete, vete Dime que sí, dime que sí Voy a atenderte Y saludos a toda la gente libre de Totonicapán Para los Timoteo García, la familia García está no esta tarde Bienvenidos Totonicapán presente ¿Vale? Vete Kupya Weepa ¡Y se lo hace Manzana! Es lo que más Ajá Vete Y para que siga hablando La color a manzanera Siempre original Oigan No me pones aquí Y tú de las luces Pero yo hago A mi dar el pinto Que te matas Un beso de menos agordo El orgullo es tan grande Y que abajo te pesas No me piso confiarme Pero igual te quiero que te cuidas No te quiero estar aquí Y aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelva Anda chiquita, te lo dice tu flaco, tu flaco Ese soy yo Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa Los pies con mi alma me reúgan, quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas La que anda bailando sola, me gusta a mi bella Que todos andan mirándola como un baile Me acerco y retiro todo un verbo Como amostrago sin vero, solo de estación Le dije, voy a conquistar según familia Que en unos días va a estar mía Le dijo, que estoy muy loco pero le gusta Que ni un mato como yo actúa No soy un pato que tiene valor Pero hablando de corazón, me culpo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañiceta creyó que al pasar la describió Su cuerpo, juro por Dios ni era tan perfecta Su cinturita como un modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mi me gusta Y volvió con más fuerza La sonora mazana Y el saludo para Jimena Bernardo Que mañana está de cumpleaños también Misiones para Jimena El duble año La sonora mazana era De la mera De lo que va El paso de la moto El paso de la moto